Bienvenidos a un nuevo video, estoy de vuelta en Kenna Bridge of the Spirits y lo que estáis viendo ahí es que básicamente estamos donde el santuario de pesca, justo aquí y es que me he venido para acá y he encontrado esto, que está justo en el santuario y esto ha hecho lo de... el recuerdo este de... de... ¿cómo era? ¿Taro? puede ser sigo rayado, estoy grabando esto justo después del video o sea, no he explorado nada, lo único que me he venido para acá y he visto esto y sigo rayado con... ¿Ese es Taro, el grande o es un padre o yo qué sé? Supongo que se era Taro pero... pero menuda mierda, ¿no? en plan... no me... no me solucionan nada de... de aquí sigo con la rayadura, vale estoy pensando, he pensado que lo del bosque, lo más seguro es que esté subiendo por ahí vale esto nos lleva aquí lo acabo de ver, eh, o sea, no... no lo he visto antes y lo acabo de ver ahora ¿y dónde voy ahora? pero eso es para eso tío, este juego es... cuanto menos... llegaré ahí no allí está lo del bosque vale vale, la acabo de ver, eh pero aquí no hay nada, ¿no? no subimos, subimos, subimos caemos vale a ver si aquí aparte vemos algo para el de la pesca o... o para el otro porque no tengo ni idea aquí tiene que haber algo, eh cuidado, eh, de no caernos cuidado y esto dónde lleva ah, para que vea el... vale pues ya está seguimos salta vale, a ver estamos con lo de los santuarios lo recuerdo en el vídeo anterior tengo que activar cuatro santuarios para que se active el árbol magico eso es ah, para que coman pues tendrán calma por cada uno que come porque entonces es una bomba eso ¿quiere llegar ahí? vale bien, bien, bien lo vamos pillando, eh lo que nos ha costado es el del bosque, eh si este es el del bosque, claro porque tampoco sé si este es el del bosque por el paso que vamos creo que es el del árbol de Dios, eh prefiero que sea el del bosque porque si no es el del bosque entonces no tengo ni idea de cómo hacer ese santuario ¿puedo subir para arriba? vale, gracias vale, por aquí puede correr mientras mientras escala creo que no te puedo disparar de aquí macaco apestoso es que lo que creo que es lo que hay que hacer, eh dispararle desde aquí ostras, que tengo aquí gente ah, que no tengo que hablar tontero que locura es esa voy a morir, ¿verdad? que no lo tire y lo tira, tío tío, párate ya llévame cúrenme, cúrenme ah, que hay un mono aquí mono rata vale, se ha abierto ya bien, 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 bien que ganas tengo de dejar esta zona y no encontrarme ni un solo bicho que ganas vale ya subimos por ahí arriba, creo por aquí vamos, por aquí espérate este era el del árbol de Dios ¿esto qué es? ah, otro horror charco nah, escúchame que locura la de cuantos tenemos ya, eh nah, estoy flipando estoy flipando vale, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? hay que seguir por aquí ostras ¿dónde me lleva esto? aquí abajo ah, vale, pero esto no lo puedo abrir no cuidado, ven con la caída hay daño de caída eh, acabamos de comprobar que hay daño de caída así que nos va a tocar bajar lentamente eh, yo me quería que la madre al doble salto justo antes de caer iba a ser como en otro juego de que no te matabas ¿sabes? vale what the fuck me he bogeado porque me he subido en un tronco vale, vamos a ir pensando en cómo hacer vale, se baja por aquí vamos a ir pensando ostras, vamos a antes de nada vamos a mejorarnos el escudo de este de Kena ¿y eso qué es? mientras salta pulsa R2 puedes realizar un ataque elevado devastador desde el aire a ver doble salto y R2 vale así hay daño en área y ahora mi incógnita es ¿esto para qué sirve? pues claro no tengo ni idea de para qué sirve vale me muero siguen con el objeto aquí no hay nada aquí no hay nada a ver eso ya lo comprobamos que era para ese vale eso ya lo habíamos comprobado ah vale supongo que esto lo que hará será ah no pero esto hacía la piedra esa vale la piedra ya la utilizamos en el vídeo anterior mmm no lo pueden poner allí ¿dónde lo pueden poner? entonces vayamos con de piedra ¿no? es que a lo mejor si la muevo no aquí va que la suelten que la suelten tío voy a seguir rayado con esto otro vídeo más si sigo rayado lo hago fuera de cámaras o sea si no lo hacemos en este vídeo lo hago fuera de cámaras y que den por saco a esto ¿está por aquí? no creo que se abra el río que te lo pinta de ese para allá vale a ver pensemos pensemos con la cabeza hasta allí no puedo llegar toque subir ahí arriba ah espérate espérate no vale 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 lo tengo lo tengo dime dime que llegas no no quiero mirar a ese quiero mirar para allá quiero a ver si puedo enganchar a los ojo porque desde aquí sí desde aquí sí que vengan para acá que vengan por aquí que suban ojo porque se puede venir vale eso no se puede no me digas que se va a quitar vale 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 puede ser esa puede ser esa porque si no otra vale vale que vengan por aquí por el agua que cojan vayan por aquí arriba y no hagan una mierda perfecto la verdad me encanta y ahora aquí otro mojón otro mojón a ver tío no lo entiendo a ver veamos pongámonos desde aquí que sentido que tiene que yo pueda subir por aquí que yo creo que aquí se viene esto buqueación vale vamos a abrir este cofre eso sí es una máscara pero es una máscara de sombrero o como máscara de hermano nuevo sombrero de rock ya es que me estoy rayando ya es cuando me estoy rayando la cabeza me queda el santuario del bosque y el santuario de la pesca el santuario del bosque yo aquí no veo hay un camino allí pero claro si me caigo aquí muero tengo que entrar aquí vale vale espérate que si viene aquí un rock espérate porque a lo mejor ya me sale camino creo que ya llevamos unos cantos aquí pillados vale otro para el equipo bien bien me mola me mola cada vez más somos 20 ya no sé cuántos hay en dos cobros todavía por el tronco tío ah no el tronco es para volver entonces si es para volver es porque por aquí tiene que haber un parkour seguro seguro vale 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 ya entiendo me tira me tira muy pronto me tira muy pronto no porque no ha llegado por allí no se va a ningún sitio eso lo tenemos comprobado tío el tronco si el tronco para volver es porque ahí se tiene que subir que está también en el sin tenido una mierda y allí como leche se sube tío por qué es tan complicado yo estoy flipando en colores por cierto no coge el otro no termine de cogerlo vale esto ya está abierto mira los rodos ahí alineados es la nueva alineación del PSC vale si muchos puntos y todo lo que tú quieras pero yo lo de que lo que de verdad vale 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 creo que ya sé como es lo acabo de ver lo acabo de ver y no es broma lo acabo de ver y no es broma o sea tú por aquí un momento 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 que a lo mejor aquí No era todo lo que quedaba Vale, si aquí era lo último Vale, un momento Porque creo que ya El doble santo confirmó que no cuenta Como para quitarte la caída Vale, creo que ya lo tenemos Porque acabo de ver una flor Encima del santuario del bosque Mírala, la veis allí Hay una flor Entonces, si logro enganchar a Maim Si logro enganchar a Maim Vamos a la misma Ostras Tío, llegaban unas flores Que tiene que haber algo Porque Por ahí tengo claro De que se sube por ahí Se sube, se llega Y por ahí se baja El caso es que creo que para romper esto Es rompiendo el del santuario del bosque Pero para romper el del santuario del bosque No tengo ni idea La verdad ¿Para qué me voy a agachar, eh? Ojo Hay algo por aquí Tío A ver Pensemos Pensemos Tan complicado no puede ser Tío Tío ¿Cuánto llevamos de vídeo? Vale Llevamos 15 minutos 17 Vale Vale Tenemos ese Que ese es para volver Tenemos ese Que ese es para ir ¿Por qué no llega ese? No lo entiendo Ahí muero, tío Es que el problema Es que ahí muero Este problema Te prometo Que me está Trotando la vena, eh Yo creo Es que no puedo llevar esto Por otro lado Es que no entiendo Esa piedra Qué utilidad tiene No se la encuentro Mira Vamos allá Por el de pesca Porque el de bosque Te lo prometo Que no puedo más El de pesca Es que es otra rayada Es más de lo mismo Yo con el de pesca Lo único que sé hacer Es eso Que si ya lo hicimos En el vídeo anterior No sirvió de nada Porque te invoca eso Pero no entiendo No entiendo A ver A ver Otra vez Vamos a hacerlo Tres veces En plan Dos veces más Venga Y una última Ah, vale Esto no me va a dar tiempo Vale Perfecto Tío, acabamos de hacerlo Tres veces Para quien piense Que son Tres veces seguidas No son No son Tres veces seguidas No voy a entenderlo Y no lo entenderé Jamás Y por aquí No se puede ir Bueno Es que te lo prometo Estoy pensándolo Pero Es que He ido para acá He visto que no hay nada Arriba Arriba Es lo del árbol Este de dios O como se llame Y arriba Los árboles Nada Tío Y aquí Para qué Aquí Para qué Para el cofre Pero aparte Tiene que haber Comida 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 Cofre Y nada más No No lo estoy entendiendo No lo estoy entendiendo Eh Lo vamos a dejar aquí Por hoy Hemos hecho el del árbol De dios Bueno Ponga así Hemos hecho el del árbol De dios Y os prometo Que no tengo Ni idea Pero ni idea De cómo hacer El santuario Este Nos queda El santuario de la pesca Y el santuario del bosque No tengo Ni idea Y el amor de Taro Es que Lo intentaré ver Fuera de cámaras A ver si consigo Averiguar Cómo es Y tú Me inquieta Que me vean Todo el mundo A ver cómo es Pero Rayada máxima Rayada máxima Nos vemos En el siguiente vídeo A ver si lo conseguimos hacer Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!